Como ITCA, FEPA de Megatex Zacatecoluca, hemos culminado cuatro certificaciones de la Academia de CISCO, en la cual los jóvenes tienen competencias en instalación de medios y dispositivos en redes locales. De igual forma, va a servir para que ellos se desenvuelven como profesionales a nivel futuro en carrera de técnico en hardware computacional. Estamos orgullosos de haber finalizado este curso y este curso nos ayudará en nuestra vida profesional.